Hola, como siempre un gusto y pues aquí seguimos analizando los síntomas que presentan nuestras plantas en relación a la falta o exceso de los minerales de la solución nutritiva. Y ahora vamos a hablar sobre el zinc. Pero antes de empezar a hablar sobre el zinc, nos han pedido que aclaremos y ahondemos un poco más sobre el concepto de salinidad. Aunque es común pensar que la salinidad de un suelo es causada por sodio o cloro o cloruro de sodio, realmente el término de salinidad es un término genérico para indicar que la concentración del conjunto de sales solubles excede una conductividad eléctrica de 4 miliciems. Esto de los 4 miliciems, ¿lo recuerdan? Ya lo tocamos en algún punto, esto de la conductividad eléctrica. Aunque efectivamente podemos encontrar que esta salinidad en suelos agrícolas está causada por la interacción de varias sales como cloruro de sodio y sulfato de magnesio o como bicarbonato de sodio y sulfato de magnesio. A estos suelos se les denomina suelos sódicos. Y claro, esta alta salinidad afecta de dos formas a nuestra planta. La primera, de la que siempre hablamos, ya saben cuál es, ¿verdad? Sí, efectivamente el efecto del daño por una elevada presión osmótica. Y por otra parte, o sea, la otra forma en la que nuestra planta se ve afectada es por la toxicidad que puede representar cualquiera de estas sales. Recuerden que el exceso de una u otra sal va a desbalancear o desequilibrar el funcionamiento de otras sales. Algunas otras plantas no solo tienen cierta tolerancia a los iones de cloro y de sodio o en general al cloruro de sodio, sino que pues hasta necesitan cierta cantidad de sal para crecer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la salicornia, que efectivamente de manera natural esta planta crece en salares, en playas o en manglares, ¿no? Y también es conocida como planta de San Pedro o espárrago de mar. Seguro en algún punto tendremos oportunidad de hablar de esta planta llamada salicornia o de algunas otras plantas alófitas que son muy tolerantes a la salinidad, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, ahora esto de la salicornia, pues es una planta que está muy de moda en algunos restaurantes, por ejemplo, de Baja California, norte y sur, por el sabor salado que tienen, ¿no? Entre salado y ácido y pues se está empezando a tener como una planta comestible, que de hecho antes se consideraba una mala hierba y posteriormente se empezó a utilizar para hacer biodiesel y ahora, pues ya está servida en algunos platos. Pero en el caso específico de las fresas, ni el sodio ni el cloro le son necesarios. De hecho, su tolerancia a estos iones es muy baja. Y claro, si no utilizamos agua destilada, pues son iones que siempre vamos a encontrar aún en el agua del grifo, en cantidades muy, muy pequeñas. A veces vienen en menos de 0.1 partes por millón, ¿sí? Insisto, tendríamos que estar seguros que nuestra agua no tiene ningún yón, que sería el caso del agua destilada, pero no vamos a ocupar agua destilada en nuestros cultivos. Entonces, siempre va a haber trazas. Las pequeñas cantidades de varios iones que no rebasan el punto 1 de partes por millón, pues se consideran como trazas que las podemos encontrar perfectamente en el agua que utilizamos, en el suelo, en fin. Y en esta cantidad, por ejemplo, el agua potable trae entre 0.2 a 0.9 miligramos de cloro por litro de agua. Y nuestra planta de fresa, de verdad, que puede lidiar perfectamente con ello, tanto en el cloro como con el sodio. Así que por estas razones, en el cultivo de fresa no hemos hablado ni del sodio ni del cloro, que son iones que en algunas otras plantas, pues sí pueden ser indispensables para su crecimiento, ¿no? Ya lo dijimos en el caso de la salicornia. Pero bueno, un poco luego de este comentario, ¿no? Que siempre yo con mis comentarios, espero que pues haya quedado aclarado lo de la salinidad. Y ya saben, para cualquier cosa, cualquier duda, pues aquí estamos. Y ahora sí, prosigamos con nuestro tema que, pues justamente vamos a hablar sobre el zinc. A pesar de que es muy baja la cantidad que necesita nuestra planta de zinc, es de suma importancia en la estructura y en la estabilidad de las proteínas. Es decir, la integridad estructural y funcionalidad de las membranas biológicas dependen de una cantidad suficiente de zinc. En una deficiencia leve de zinc, lo primero que vamos a ver es la deformación de nuestras hojas. Considerablemente se alargan y en algunos casos empiezan a curvarse. En una deficiencia moderada de zinc, vamos a ver un rápido desarrollo de este amarillentamiento o clorosis parecido a la deficiencia de hierro. Pero lo que permite identificar la falta de zinc es que las hojas presentan una coloración verde casi normal alrededor del borde. Este halo que podemos observar aquí, si se dan cuenta, pues es un verde normal. Sin embargo, pues ya vean cómo nuestra hoja está amarilla. Porque a diferencia de la clorosis férrica, que es este amarillentamiento entre las nervaduras, pues si se dan cuenta, aquí tenemos este halo verde que nos permite diferenciar una falta de zinc. Y como decíamos, este efecto en la falta de hierro lo vamos a ver en dos o tres semanas. Y en cambio, en la falta de zinc, este amarillentamiento lo vamos a observar entre nueve y siete días. Es una clorosis que la observamos de manera más rápida. Y otra particularidad que podemos observar en la falta de zinc es que las hojas más afectadas son a las que les da más sol. Como el zinc, decíamos, está relacionado con la estabilidad de las proteínas, al faltar este, las proteínas son más susceptibles a los efectos de la radiación lumínica. Es decir, se rompen con la incidencia de la luz y por eso se ponen amarillas. Obviamente, como con cualquier clorosis, baja el índice fotosintético, la producción de aminoácidos, obviamente están dañadas las proteínas, bajan los carbohidratos, las enzimas, las hormonas y todo esto que hemos dicho. Pero que finalmente se refleja en la baja del potencial productivo y de la calidad de los frutos de nuestra fresa. Y en una deficiencia grave, vamos a ver que estos bordes de nuestras hojas, luego de que se pone el alo verde, empiezan a necroxarse y a quemarse. Y por el otro lado, un exceso leve de zinc va a influir de manera negativa directamente sobre la fijación del carbono. Recuerdan que el carbono es el elemento justo con el que construyen todos los hidratos de carbono. Es como para nosotros las tortillas, ¿no? Digámoslo, un alimento básico para nuestras plantas y así es el carbono. Si no hay carbono, no pueden hacer hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono los vamos a tener en las raíces, en las hojas, en todas las estructuras de nuestra planta. Entonces, el exceso de zinc inhibe la fijación de carbono. Y esto va a traducirse en una disminución del tamaño de las hojas y en general del crecimiento. Y sobre todo, lo vamos a ver en los retoños. Vemos hojitas muy pequeñas. En un exceso moderado, se empieza a desarrollar pues una clorosis o pálides también generalizada y se empieza a observar un cambio de color. Es decir, nuestras hojas se van a tornar rojizas o de color marrón en la nervadura principal de la hoja. Y claro, en un exceso grave, pues este síntoma se extiende a toda la hoja y empieza a necroxarse. Y aquí, justo con minerales como el zinc, boro y molibdeno, que son tan pequeñas las cantidades que necesita nuestra planta, hay que tener cuidado de no exceder. De hecho, nuestra planta de fresa va a tener una mejor respuesta a una falta leve que a un exceso leve. Es decir, nuestra planta puede lidiar mejor con una falta que con un exceso. Aunque también hemos de decir que difícilmente en un cultivo en tierra encontramos suelos con altas concentraciones de zinc. Pero en fin, recuerden que en un cultivo en hidroponia, en específico, en esto de la nutrición mineral, más nunca va a ser sinónimo de mejor. Porque a veces acostumbramos pensar que un poquito más no le hará daño, pero a veces resulta ser que la cosa no es así. Insisto, en el caso del zinc, del molibdeno y del boro, tenemos que tener mucho cuidado en ponerle a nuestra planta la cantidad suficiente y no exceder. Y bueno, ya de paso también queremos hacer otra aclaración, porque nuevamente me han hecho pues otra observación, ¿no? Recuerdan que en el video anterior dimos sus créditos al Dr. Heiner Liet, pero pues la observación que me hicieron es también aclarar que estos videos se han construido también con las experiencias que hemos tenido y registrado aquí en el CTH. Y pues también los años de experiencia y también con la transferencia de tecnología y la información que nos ha proporcionado la Asociación Hidropónica Mexicana. Y hecho este comentario, pues solo me queda, como siempre, esperar que esta información sea de utilidad. Y ya sabes, para cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto aquí estamos y nos vemos en el próximo video.